que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz ¿por qué te estás llamando hoy? que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz ¿qué es esto? a ver El regalillo Mi bebé ¿Qué es esto? ¿Por qué le estás llamando Yara? ¿Qué haces ya? ¿Qué pasó? A ver, gracias pa Que se ríe Rufo, gracias Rufo A ver Es una... Ay, qué lindo Como pingo se pone esto Que nos cumpla Feliz Que nos cumpla Feliz Que nos cumpla Mi bebé Que nos cumpla Feliz Tiraba todo Once, once cumple Estaba re enferma Bueno, ¿qué se supone que tengo que pedir tres deseos? Ok Para, no, porque me pongo nerviosa ¿Quién pone Rufo? Joder, mentira ¿Qué hizo? Ok Sí, Maidana ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué de piña? A ver, bueno Voy a pedir los tres deseos A ver Ay, es que estoy muy nerviosa No sé qué pedir A ver Ay, para No pedí ni uno todavía Pará No va a ver ¿Dónde te sentaste fotos? Bueno Me faltó uno, me faltó uno Mañana hoy Julio puso el Rufo ¿Por qué? Mañana hoy el Rufo puso ¿El Rufo? Sí ¿Qué se supone que este hay que cortarlo? O hay que tener que darle el mordisco así Sí, claro Me está llamando Yara ¿Mío es? No, este es mío Hola Sí, hola Bueno ¿Le doy un mordisco así? Bueno, va ¿Has visto así en Venezuela? ¿Sí? Sí Habemos una venezolana aquí Está ahí agarra la silla, mirá Agarra la silla Ahí va Ay, para que no terminé de ver los obsequios No, soplé la vela Pero Pero yo soplé A ver No puedo poner A ver A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver A ver ¿Es un reloj? Es la primera vez que tengo un reloj en mi vida Ay, cómo va Qué gusto Qué quesito Ay, cómo se abre esto A ver Corte cuando nunca tuviste un reloj en tu vida ¿Cómo se abre? A ver Ahí tiene una almohadita Re tierno Así Sácale Ahí Ahí Nunca Nunca Un repartidor trajo esto What the fuck? Sí, fue un repartidor Está ahí Está ahí teniendo el reloj Vamos por el pante A ver Ew, es muy fachero Me gusta Ew, sí Me gusta un montón Y eso que no soy de usar relojes Porque Nunca tuve un reloj Pero Está bueno A ver Cómo piña Esta Ah Que la cumpla feliz Que la cumpla feliz Que la cumpla malvita Que la cumpla Ay, a ella sí la abrazo Pero vos no me saludaste Sí, yo no te metí Ay Ay, a ella sí la voy a seguir Ay, ¿qué hizo ella? No sé ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamaron? Ay, no sabía Porque Iba a venir Pero Justo me dijo que O sea, había dejado el celular acá Esto Y le dije Bueno, hace cuenta que vino un repartidor Porque yo te puse Ego a mí Hasta el repartidor afuera Para que veas el mensaje Y me abra Ay Y encima no conseguí a Uber Y si está lloviendo Hubiese venido temprano Yo te dije Encima yo te dije ¿Querés venir a las 12? Me dijiste Y me pedí con mi mamá Y sí Justo ¿Te peleaste? No, perdón Ah, porque yo le dije Venía a las 12 Y me dijo No puedo Me peleé con mi mamá Y ella me puso Soreta Y después le puso un mensaje Y le puso Feliz cumple No, así no va Y puso Gracias, bebé ¿Para qué está comparte mi hijo? Ah, por el streaming Ay, ¿cómo se pone esto? Yo me quiero poner Eso Después si te queda grande Tenés que llevarlo a que te Te lo corten ¿Qué es esto? Bueno, y la toca Ah, te voy a grande Pero no entiendo ¿Qué es eso? Ahí, ahí arriba Es una bolita Un oso La venezolana A ver ¿Cómo la venezolana? Tu doctora es Mi doc Pero yo le digo la venezolana Esa es la doctora Hola 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 Esa es la que hace milagro Sí, la que te hizo La doctora milagro Me hizo masajes Ahí está ¿Viste que está? Es grande, ¿no? ¿Viste que está? Después hay que llevarlo a que abrió No, pero si se supone que se puede hacer así o no Sí, se rueda ¿Viste que en telefe está el doctor milagro? Muchas gracias, pa En el bebé está el doctor Esa es la doctora milagro Te quiero mucho Yo también Ayúdote a pasar A ver Digo, es un piano Uy, pero ¿tiene luces? Sí Sabía Porque los Ah, bueno, igual ¿Cuándo te lo trajeron a este? No, eso me dieron lo de Exxon Gracias, te amo Ahí otra cosa, amiga Ah, mira Ay, se la abraza De que te amo No puedo mirlo Demonios Democorgones Yo vine a bailar ¿Hago cuándo? Así viene encima No me agarraba a nubes No me di ahora Tú, bebé Es si me agarró Ahora no se plizan Dije, bueno, eran ni 40 Bueno, se haría 12 Escuchame Igual No voy a poder estrenar tus regalos Si estoy en stream Sí se puede desenchofar eso ¿En serio? Sí ¿Qué tiene ese con aquel? Este tiene luces Es alto Es mecánico ¿Y qué es mecánico? Que es para jugar y eso Pero igual cuando jugás Que es como mecánico Pará, no entiendo Sí, es mecánico Tonta Y que no entiendo ¿Qué cambia? No sé qué cambia Pero viste que este es como más chatito Y este es como más Es verdad Está exquisito, amiga Está exquisito Ya tengo todo mi set up Sí Me llamo, le viene Saludame Che, ¿cuánta gente tenés en el vivo, Alma? Ya está listo 8800 ¿Está listo? Gracias, amiga Alistalo Ah, hay otra cosa allá ¿Cómo hay otra cosa? Sí Hay algo y después hay otras más cosas Ay, se me salió esto Uy, de mogorgones De mogorgones A ver Ah, está con la joyería encima esta Ese ego, ahí tengo un regalo para vos Ahí arriba en la mesa ¡Se cumple! ¿Qué? ¿Qué? ¿Después nos manda a la joyería para que te acompañes? Hay que... Tienes que ir allá que te lo achiquen Ahí ya no se suelta ¿Qué? Ahí tiene una tarjetita como para llevarlo Sí ¿En cualquiera? Con el... Con la cajita y la bolsita Con eso Ah, ok ¿Sabes dónde es? Tú lo regalas ¿Crees que me está sin duda venir? ¿En serio? ¿Y el coso? Sí ¿Y si me dijiste que no ponía otro? ¿Dónde está la bolsa? No pierdas la de encima ¿De mogorgones? Ah, acá A ver, a ver Es para que salga a perrear ¡Oh! Tengo billetera Yo no voy a estar más en la riñonera Si vos tenés en la riñonera No, está re fachera, mal Yo te amo, amiga Esta fachera, me gusta Encima tiene muchos compartimientos Claro, para ponerlo en línea Ah, pero el de línea no lo puedo llevar ¿De qué? ¡Nashe! A ver ¿Qué será? ¿Qué será? Ponete Te amo, amiga Wow, yo tengo ropa para salir a perrear, mami Yo tengo excusa Yo tengo excusa Encima hay un vuelto tan re fachero Ay, se me enganchó el arito Tengo ropa para salir a perrear Es lo único que le interesa va a salir a perrear Muchas gracias Quiero saber ¿Qué es la bolita esa? Es y... No sé ¿Qué explota? No sé qué tiene Cortala si querés Ah, ¿se corta? ¿Qué se come? Creo que sí Es para comer Gracias gente Por sus mensajillos Dale, vamos a poner este Ah, lo vas a conectar Sí ¿Vos ya tenías pensado venir? Sí ¿Venir hace cuánto? Es que en realidad no tenía pensado venir a las 12 ¿Cuándo? ¿Qué te importa? Hay otra sorpresa, ¿no? Sí Te conozco Te conozco Pero no tenía pensado venir a las 12 Pero dije Ay, va a aprender stream Y me dije, va a estar ahí Encima yo ya sabía que me ibas a mandar un mensaje Y me ibas a poner Vení, amiga, voy a estar solita Y me ibas a empezar ahí a joder Y dije, no, le voy a decir que no Que me peleé con mi mamá Y listo Y la saludo así cortante Pero yo ya me di Igual me di cuenta Sí, ya sabía que ya sabías Lo que pasa es que a mí es obvio Que yo siempre me doy cuenta, ¿entendés? ¿Cuál es este? Perdón gente, si no leo el chat De que... No sé Rufus es la sorpresa ¿En serio, Yara? No No me saludaron ustedes Mi amor, toma la felicidad del mundo Gracias Muchas bendiciones, mucha luz Gracias Mucha alegría, mucha seguridad ¿Era Vicky, no? Ay, mierda ¿Era Vicky? Sí ¿Era Vicky? ¿O cómo era el nombre? Virginia Virginia, ahí está ¿Y por qué me dijiste que le diga a Vicky? Porque le decimos Vicky en casa ¿Dicen Vicky? Sí Bueno Vamos a comprar todos tus muñetas y todos tus sueños Ah, no sabes qué tierna que es, boluda, mani Yo quiero la hermanita así Una hermanita venezolana Ahí está creo Gracias Gracias mucho de estar acá Gracias Ay, no sé qué Tu mami, ahora voy a abrazar a mi mamá No, lo que pasa es que con tanta emoción ya Me olvidé a quién abracé, a quién no abracé No sé qué hacer No sé si darle por a la gente No sé si darle por a la gente